Dios les bendiga a todos los que están escuchando a través de este canal de YouTube. Les habla su servidor, el pastor Manuel Solís, en esta ocasión. Bueno, hoy vamos a hacer algo diferente, ya que normalmente ustedes están acostumbrados a verme en frente de la cámara. Pero en esta ocasión vamos a enfocarnos más en la pantalla que están ahí viendo, porque quiero que ustedes, como cristianos y evangélicos, y también como católicos, escuchen bien las palabras del Papa de la Iglesia Católica. Yo sé que esto sucedió, y quizás todos saben de esto, y esto sucedió hace unos años atrás, en el 2015, en la Catedral de San Patricio, el 24 de septiembre, si no me equivoco, donde el Papa Francisco de la Iglesia Católica Apostólica Romana afirmó que la muerte de nuestro Señor Jesucristo había terminado en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Escuchemos bien. La cruz nos indica una forma distinta de medir el éxito. A nosotros nos corresponde sembrar, y Dios ve los frutos de nuestra fatiga. Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Oiga bien, los católicos, yo quiero que los católicos abran bien sus ojos, abran bien sus oídos, miren bien dónde están parados. Oiga bien lo que dice su líder, su papi de la Iglesia Católica, que dijo que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que a través de la vila se lo describe como que se los describe a nosotros, los que leemos la palabra de Dios, una victoria de Dios sobre todos los principados y potestades, sobre el pecado, sobre el mal, para perdón de pecados. Y viene este hombre llamado Francisco a decir que lo que pasó en la cruz fue un fracaso y él para tratar de tapar las cosas, dice él, humanamente hablando, dice, humanamente hablando, dice que terminó en un fracaso. Miren bien católicos, escuchemos otra vez. Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Que tremendo lo que acaba de decir el Papa de la Iglesia Católica, el papi de los católicos. Que tremendo lo que acaba de decir. Que la vida del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de Israel, el Rey de los Judíos, el Dios de los Cielos, el Creador de la Tierra, dice el Papa Francisco, que terminó en un fracaso. Vamos a ver lo que dice el 1 de Corintio, capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Para Pablo, la cruz era poder de Dios. No fracaso como el Papa Francisco lo describe. Claramente, este Papa Francisco no sabe nada de la palabra de Dios. Vamos a ver Filipenses, capítulo 3, verso 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Nosotros, evangélicos, no tomamos la cruz de Cristo como nuestro enemigo, sino que tomamos la cruz de Cristo como una victoria triunfante de nuestro Dios, de todo el universo. Vamos a ver lo que dice Colosenses, capítulo 2, verso 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecado, nosotros que estábamos muertos en pecado, y este también, este Francisco también, todavía sigue muerto en sus pecados, dice la Biblia. Y en la incircucición de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, alunando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Oiga bien que en la cruz, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, fue suficiente para triunfar sobre los principados, sobre las potestades, para limpiarlos de todo pecado, para darles la victoria, para darles libre entrada al cielo. Eso es lo que simboliza, eso es lo que significa para nosotros esa muerte en la cruz del Calvario. La sangre que derramó en esa cruz, los limpió de todo pecado. Vamos a ver lo que ya por último, Hebreos capítulo 12, verso 2. Puesto lo son Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Tremendo lo que dice el papi de los católicos, ¿verdad? Que Jesucristo, dice él, terminó en un fracaso, el fracaso de la cruz. Miren bien, católicos, ¿dónde están parados? Porque el problema aquí de los católicos es que ellos menosprecian o toman por menos las palabras de Dios y ponen en un pedestal las palabras de un simple hombre que claramente no sabe a dónde se encuentra ni dónde está parado. Para hacer estas afirmaciones, claramente no tiene nada de Espíritu Santo en él. Absolutamente nada. Está vacío del Espíritu Santo. Pero, ese es el papi de los católicos, ¿verdad? Yo creo que si este hombre, Francisco, este don Francisco, ¿verdad? Se arrepintiera, Dios lo puede perdonar. Pero, eso va a costar, ya que esa religión es bien amarradora. Lo amarra, lo amarra y es muy difícil soltarse de esa religión pagana. Que el Señor le bendiga a todos. Sigamos adelante en el nombre del Señor.